El Águila Andeja ¿Has bailado con ella? Ya tengo dinero para bailar A ver todo mi bailar Hay un bringo Esto es la charita Mancherita baila como un gringo señores Como un gringo Y los gringos bailan Bailan los gringos señores Que la chineye Bailan los gringos señores ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!